¿Cómo? ¿Que es mi hermano? No, 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 no. Tiene que haber algún tipo de error ahí. ¿No? Joder. Venga, a ver. Hasta luego. ¿No te cansas? No merezco que me trates así, ¿eh? Por no merecerte, no te mereces ni mi atención. Ni esto. ¿Y tu amigo Arropechí? Que yo sepa de las dos últimas defensas que llevas, no aparecen ninguna. Yo soy parte de Legión. Tu hermano, que te calles. Cierra la puta boca. Tú no eres parte de Legión. Eres uno más de ese clan de llorones. Y no has hecho nada por merecerte esto. Pero aún así, te propongo algo. ¿Quieres luchar por esto? ¿Quieres seguir siendo parte de Legión? Estoy dispuesto a ello. Dime. En Game Room 4, tú te vas a enfrentar a Roque. Si ganas, cinturón es tuyo. Pero si pierdes... Venga, dime. ¿Qué pasa si pierdo? Te olvidarás de mí y de Legión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!